hola qué tal buenas tardes amigos de expediciones paquimé mi nombre es elías ramos y el día de hoy les voy a compartir un poquito de la enorme belleza que tenemos en una laguna a las cercanías de la ciudad de nuevo casadrandes la laguna rodolfo fierro es esta laguna que podemos apreciar aquí una laguna bastante amplia donde podemos venir a hacer aquí algunas actividades como paseos en lancha pesca podemos a los que nos gusta la naturaleza podemos ver aquí algo de fauna principalmente aves en invierno vienen bastantes aves migratorias a pasar aquí el invierno como el ganso canadiense las grullas y una infinidad de más aves ahorita ojalá que puedan escuchar se escucha el sonido brevemente un poco tenue quizás de unos playeritos que andan aquí a la orilla de la laguna incluso ahí se ve volando uno ojalá que si lo puedan ver en la cámara esta laguna la laguna rodolfo fierro tiene este nombre debido a que en este lugar murió el general rodolfo fierro el general rodolfo fierro él era del general pancho villa era su hombre de confianza el general fierro cuenta la historia que él venía de atrás de estos cerros venía de acá atrás de estos cerros porque para allá queda pues ahora una pequeña ciudad que se llama villa ahumada pancho villa lo había mandado algunas actividades allí a villa ahumada y él venía a reunirse con pancho villa en la ciudad de nuevo casadrandes nuevo casadrandes era pequeñito todavía apenas tenía poco que se había empezado a formar entonces viene el general rodolfo fierro con un pequeño grupo de personas entre ellos su cuñado buenaventura eran y entonces ellos vienen en esta dirección avanzando hacia acá y aquí donde estamos que conocemos esta laguna como la laguna rodolfo fierro para allá hacia el sureste está otra laguna aquí ya la conocemos como la laguna grande en medio de las dos lagunas hay un espacio donde digamos que no hay agua entonces cuéntale entonces cuenta la historia que venía el general rodolfo fierro avanzando venía a caballo y estaba haciendo bastante frío era el mes de octubre de 1915 viene el general rodolfo fierro con su grupito ahí de personas y cuenta la historia de que recientemente había llovido y estas lagunas son alimentadas de agua por medio de un canal que en ese canal se construyó desde el río casadrandes entonces el río casadrandes surte de agua estas lagunas con este canal está prácticamente entre ambas lagunas entonces dice la historia que venía el general rodolfo fierro se topa con el canal y el canal obviamente al haber llovido recientemente pues estaba crecido había bastante agua y había un letrero que decía que se recomendaba que la gente no pasara por el canal porque era peligroso porque tenía bastante agua y podía incluso arrastrar un caballo o un jinete con su caballo entonces se recomendaba que rodearan la laguna por todo este lado o que rodearan la otra laguna también la laguna grande como la conocemos antes esta laguna se le conocía como la laguna de los mormones entonces se recomendaba que rodearan la laguna y el general rodolfo fierro era pues medio aguerrido un poco agresivo y aparte le gustaba siempre andar algo tomado dicen que se aferra y que él dice no aquí nada más los machos van a pasar y que en total que se aferra a pasar él en su caballo el caballo se niega incluso quiere reparar y el general rodolfo fierro pide que le entreguen que le den otro caballo para en ese intentar cruzar por allí le prestan una yegua y en la yegua intenta cruzar no sabemos a ciencia cierta qué fue lo que pasó probablemente la yegua al intentar cruzar nadando más la corriente más lo frío del agua posiblemente algunas hierbas abajo algo pasó la yegua quizás estaba tratando de luchar por su vida y en esos movimientos se hundió junto con el general rodolfo fierro y desafortunadamente para el general el general falleció en esta laguna cuenta la historia que nadie le quería dar la noticia al general al general pancho villa pancho villa está estaba hacia unos 5 kilómetros más o menos en aquella dirección que donde se encuentra nuevo casa grandes nadie le quería dar la noticia porque no sabían cómo iba a reaccionar él posiblemente pudiera mostrarse bastante agresivo o llorar no sabían de qué manera lo iba a tomar entonces va el cuñado del general rodolfo fierro buenaventura eran y él es el que va y le da la noticia al general al general pancho villa el general pancho villa cuenta la historia que él viene aquí a la laguna muy triste se para a las orillas de los márgenes muy sorprendido pues no no le cabe en la cabeza la magnitud de lo que acaba de pasar que su mejor hombre haya fallecido en estas aguas y dicen que él se soltó llorando y muy sorprendido dijo las siguientes palabras cómo es posible que habían estando juntos en tantas batallas nunca hayan matado a mi mejor hombre y cómo es posible que en este charquito vino a morir el general rodolfo fierro y entonces él invita a la gente a los murciadores había abusos aquí en la región los invita a que vengan a intentar sacar a rescatar el cuerpo del general rodolfo fierro y que por favor lo sepulten a un lado de la tumba del hermano de pancho villa antonio villa que estaba sepultado en ciudad chihuahua en el panteón de dolores vienen unos buzos chinos intentan sacar el cuerpo tampoco lo logran y pancho villa en la revolución mexicana había conocido a un personaje que tiene una historia muy interesante era un japonesito que cuando se vino a vivir a méxico pero cuando aún estaba en japón él allá había intentado ser buzo buzo para sacar perlas y entonces pues él tenía este conocimiento se vino a vivir a ciudad juárez es una historia bastante larga que se las puedo platicar en en otro capítulo en otro vídeo y total que pancho villa le manda hablar a este japonesito que él tenía conocimiento de buceo el japonés se llamaba kingo no naka y finalmente kingo no naka es el que saca el cuerpo del general rodolfo fierro kingo no naka él dejó escritas sus memorias y él narra que pues llega hace varias sumersiones anda intentando tocar el agua como pueden ver pues está bastante chocolatosa con bastantes sedimentos de las lluvias entonces esta agua prácticamente siempre está así de este color entonces pues era difícil la visibilidad en la parte del fondo y anda kingo no naka y buceando y con las manos tocando a ver dónde podía encontrar el cuerpo del general rodolfo fierro lo encuentra pide que la amarre en una cuerda va él con la cuerda amarra el cuerpo del general rodolfo fierro lo van arrastrando hacia la orilla lo van sacando con mucho cuidado y dice que cuando ya el agua les llegaba aproximadamente un poquito abajito de la cintura su cuñado buenaventura rán pide que se detenga la acción y entonces se arrima buenaventura rán entra allí a donde estaba el cuerpo del general rodolfo fierro y le quita unos anillos muy ostentosos que siempre en las fotografías del general rodolfo fierro aparece con unos anillos grandes muy llamativos le quita un cinturón que traía también de cuero de donde traía algunas monedas y le quita también creo que su revólver si mal no recuerdo total que le quitó algunas pertenencias final de a final de cuentas buenaventura rán pues era familiar cercano del general rodolfo fierro en todo su derecho estaba y y es así como es rescatado el cuerpo del general rodolfo fierro de aquí de la laguna que ahora lleva su nombre es trasladado el cuerpo hacia ciudad juárez en tren después de ciudad juárez fue llevado a chihuahua y finalmente sepultado como lo había pedido el general pancho villa junto a la tumba de su hermano antonio villa por eso esta laguna lleva el nombre del general laguna rodolfo fierro como pueden ver de aquel lado esta no es una laguna natural de hecho es una pues una pequeña depresión o una hondanada natural que los mormones aprovecharon para hacerlo una presa si se pueden dar fijar de aquel lado se mira el bordo de la presa incluso ahí se mira digamos lo que es la cortina donde se aprovecha las aguas de esta laguna para regar pues algunas labores que hay las huertas que están en la colonia dublán principalmente y por donde se ve esa construcción ahí es donde sale el agua a través de esta donde están las compuertas pues para extraer el agua de la laguna rodolfo fierro hay algunos árboles de álamos y en fin pues cuando gusten visitar aquí la región de casa grandes aprovechen para venir a disfrutar de estas aguas muy agradables de la laguna rodolfo fierro